Muy buenas a todos, hoy vamos a ver cómo manejar salidas analógicas con Observe Studio ya que nativamente las placas de Arduino no tienen esa configuración, aquí pueden ver tengo 8 entradas, 8 salidas y 2 entradas analógicas, pero no tengo salidas analógicas una de las ventajas que maneja el bus I2C, ya lo hemos visto en un capítulo anterior con el reloj el DS3231, ahora vamos a utilizar para poder leer o escribir en nuestro caso un DAC de 12 bits por I2C, es muy práctico porque tendría una resolución de 0 a 4095 entonces dependiendo cuánto yo mande en la señal, porque voy a escribir yo puedo poner que esté a 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4, 5 voltios y así una de las ventajas es que si yo coloco un amplificador operacional con ganancia por 2 ya tengo una salida de 0 a 10 voltios, y si coloco un generador de corriente constante con que mande de 1 voltio a 5 voltios, ya tengo un generador también, o salida analógica de 4 a 20 miliamperes primeramente vamos a ver cómo configurar y manejar directamente en Observer Studio y después vamos a ver la parte del hardware ya, vamos acá, voy a quitar esto y voy a mostrar dónde está acá perfecto, ese por si acaso estoy utilizando el DAC, aquí pueden verlo, este es un DAC el MSP4725, una de las ventajas de este es que yo puedo colocar en dos direcciones 0x60 y 0x61, quiere decir que podría colocar dos de estos en la placa en Observer Studio y poder controlar uno de voltaje, otro corriente, los dos de voltaje o los dos de corriente entonces eso va a depender de su hardware, lo importante es saber cómo mandar las instrucciones para que ustedes tengan las señales de voltajes acá esta es una placa que ya hice de prueba, que todo está armadito acá para que haga directamente las pruebas ya, voy a quitar esto y vamos a ir directamente con el amplificador vamos a aprovechar como les acabo de decir que tiene una herramienta Observer Studio para ir por I2C y ahí está, ya directamente me permite manejar lo que es el bus I2C en Observer Studio pero como les acabo de decir, lo tengo que manejar en este caso ya sea en hexadecimal, en decimal, en binario, o sea yo tengo que especificar vamos por partes va a ser más fácil esto tiene dirección 0x60 y 0x61 ya, aquí pueden ver la parte de dirección y maneja 2 bits por tema de resolución esto vamos a dejarlo hasta en 0, 0 este Power Select, si no me equivoco está más acá arriba aquí está vamos a dejarlo en 0, 0 también, normal ya entonces esto va a estar en 0, 0 y nos facilita la vida vamos a tener que mandar así nativamente los 12 bits o sea yo básicamente escribo 4095, me va a mandar 5 voltios 819 sería 1 voltio y así sucesivamente ya lo importante de este módulo, vamos a ir más para arriba aquí está, esto es lo que les decía es un DAC de 12 bits puede operar tanto en 2.7 hasta 5.5 voltios eso es ideal ya que lo vamos a manejar directamente con 5 voltios ya aquí están los pines de conexión simplemente tiene 6 pines BCC, GND los dos I2C que es SDA, SCL y luego GND con el pin de salida O ya si nos vamos a la parte final van a ver algunos esquemas electrónicos que tiene para que ustedes vean cómo se pueden hacer diferentes configuraciones ya, esta es la conexión típica o básica con la que van a partir ya, aquí está con un comparador también otro comparador creo que lo vi por acá abajo aquí está, miren, este es el de generador de corriente que es similar al que utilizamos para nuestro generador de señal de corriente en el canal ya está, listo entonces les voy a mostrar esto esto también se los voy a dejar los links en la descripción como este de aquí el esquemático, este es de mi generador de señal que ya han visto el último que he armado que ya es con batería y recargable pero no vamos a ir en esta parte del esquema esta es la única parte que nos interesa implementar en nuestras placas de Observe Studio aquí tenemos dos módulos los MCP4725 uno está con dirección 0x60 0x61 ya, todos a pull up lo que es I2C y este es el amplificador operacional ya, por este lado tenemos un amplificador con ganancia por 2 para tener la salida de 0 a 10 voltios y en este otro operacional o sea, porque aquí vienen 2 tenemos el generador de corriente constante y con esto tenemos de 4 a 20 mA ya todos los datos y ajustes del video y todo lo demás aquí está en la descripción del video ustedes pueden ver como paso a paso porque aquí explico como es la parte de lo que es el generador de voltaje a 0 a 10 voltios y 4 a 20 mA así que dependiendo ustedes de su aplicación pueden adaptarlo uno u otro dos salidas de 0 a 10 voltios dos salidas a 4 a 20 mA o uno y uno ya entonces ya tenemos esto tenemos esto ya en la programación van a ver que no es del otro lado es sumamente fácil voy a escribir directamente para que ustedes puedan ver acá miren estos son los comandos este es para leer y este es para escribir este es leer y escribir esto es para el SPI leer y escribir pero en este caso vamos a usar esto queremos leer ya yo les he dicho acá que es la división 0x60 esto lo vamos a colocar en hexadecimal en este caso ¿cuántos bytes vamos a utilizar? ya les dije son dos bytes aquí están ya dos bytes ya suficiente no necesito más y esto es el valor que yo quiero mandar ya puedo utilizar una variable para que digamos un ejemplo de una entrada analógica lo mande y controle esa señal o por instrucciones digamos operaciones matemáticas digamos active o controle la velocidad de un motor digamos entonces yo podría digamos ir subiendo ese valor para que suba el voltaje como que baje ya pero en este caso para modo de prueba lo voy a hacer donde está voy a abrir calculadora con valores fijos para que ustedes entiendan cómo trabaja este bloque ya dijimos que es 4095 lo vamos a dividir entre 5 entonces si queremos tener una salida de un voltio tenemos que colocar aquí 819 ya entonces aquí coloco 819 listo vamos a hacer el cableado acá ya voy a hacer el cambio de cámara listo las conexiones son sencillas ya ND ND BCC ABCC en este caso 5 voltios SDA vamos a conectar aquí al A4 SCL al A5 o también lo pueden conectar aquí en esta parte de aquí porque aquí está el I2C un GND común que es aquí ahí y para poner en estas dos puntas el tester ya voy a conectar la computadora para analizarlo vamos a acá entonces vamos a colocar aquí setting el puerto COM nuestro caso apareció con CONSEI ya arriba de un nano 5 y vamos a darle subida y todo está bien aquí directamente estamos mandando que tenga un voltio de salida el tester una escala de voltaje voy a poner un cortado voltaje y vamos a medir voltaje a ver perfecto 0.99 ya vamos a lo siguiente ya dijimos 8.19 ese es para un voltio 8.19 más 8.19 16.38 perfecto entonces aquí voy a poner 16.38 subir entería ahora ya vamos a tener 2 voltios de salida después voy a pasar a 5 y luego vamos a usar los botones para entrar y cambiar nosotros manualmente perfecto ya vamos a cambiar cámara ahí está 1.99 perfecto y como pueden ver el manejo es simple simplemente tengo que mandar la instrucción acá ahora si yo quiero mandar con pulsadores voy a poner un 2 3 4 pulsadores en este caso voy a usar aquí esto aquí no voy a poner ese valor voy a poner que sea el i 0.1 y punto 1 ya y vamos a usar que memoria copy ya vamos a usar para que directamente vamos a copiar una variable a esa memoria ya este es S1 S2 S3 S4 y aquí vamos a poner 8.19 que se va a ir directamente a la memoria punto 1 ya dijimos cuánto era el otro 16.38 y punto 1 vamos a poner aquí 0 en este caso para mandar a la y punto 1 y aquí 4.095 a la y 1.1 ya perfecto entonces ahora que vamos a hacer vamos a subir este código y que es lo que estamos haciendo con esto es que cuando presionamos el S1 vamos a mandar 8.19 en el módulo MSP 47.25 y con ello vamos a tener un voltio si pulsamos el S2 tendríamos 2 voltios si pulsamos el S3 aquí vamos a hacer 0 entonces va a ser 0 voltios y si pulsamos el S4 sería 4.095 ahora como estamos probando una placa de Arduino tenemos que ver los pinout ya en este caso los tenemos que del A0 al A3 son las entradas S1 al S4 ya entonces simplemente vamos a mandar tierra para mandar un 1 digital en la parte de programación dicho eso a ver estamos en el portocom bueno tiene que hacer los ajustes solo es subir nuevamente ya esperamos que suba perfecto ya vamos a hacer un cambio de cámara y vamos a hacer las mediciones ahora directamente mandando señales digitales perfecto entonces un estado inicial tiene que tener 0 voltios tenemos 0 voltios perfecto ahora vamos a entrar con las señales digitales vamos a pulsar en este caso el con GND creo que tengo GND por acá guarda aquí nomás vamos a conectar GND voy a aprovechar que estoy acá y voy a presionar en este caso aquí el A0 A0 lo cierro y lo abro el circuito perfecto ya lo voy a dejar aquí un rato con eso entonces tengo un voltio vamos a medir a ver perfecto tengo un voltio ahora este voy a mandar al A1 abro el circuito ahora tengo que tener 2 voltios perfecto el S3 que es en este caso aquí el A2 tenemos nuevamente 0 voltio ya y con el A3 que sería el último tendríamos 5 voltios 4.96 ya perfecto por eso no llega a un voltio o dos voltios porque aquí la misma alimentación de la placa no tengo los 5 voltios tengo 4.96 o 97 por ahí perfecto entonces como pudieron ver directamente yo ya puedo mandar señales digitales aquí a este convertidor en DAC de 12 bits o sea yo simplemente tengo que manejar qué señal o qué voltaje quiero mandar y lo tengo que dividir como pueden ver aquí 4.095 es para 5 voltios en este caso si lo alimento con 5 voltios el módulo y de ahí lo voy subdividiendo ya ahora ¿por qué estoy colocando 0x60? es por esto miren por eso yo les recomiendo siempre lean el manual en este caso es la hoja técnica del módulo miren esta es la parte de la dirección bueno hasta aquí este simplemente es cuando voy a escribir o leer aquí se cambia de 0 a 1 pero en sí esta es la dirección de aquí a aquí si abro mi calculadora aquí voy a entrar a la parte de programación ya voy a escribir esto en digital donde está en binario acá está eso entonces voy a poner 1 1 0 0 el A2 y el A1 esto es aquí depende del fabricante o sea estos vienen directamente en el mismo chip puenteados internamente para este es 0 0 ya entonces aquí ponemos 0 0 y el único pin de dirección que podemos cambiar es este de aquí lo podemos poner en alto o en bajo y de esa forma vamos a tener el 60 o el 61 miren aquí escribo 0 y ahí está miren en hexadecimal es el 60 ahora si borro y coloco un 1 el 61 entonces de esa forma ustedes este módulo pueden usar por el I2 C2 de ello ya dicho eso vamos a hacer lo siguiente ya que tengo la shield de esta placa de acá no es esta de acá perdón es la de aquí esta voy a aprovechar que ya tengo los dos módulos a 0.60 y 0.61 uno a corriente y uno a voltaje para que podamos ver ahora el control directamente ya con el hardware armado ya vamos acá y tenemos que modificar el código entonces como va a haber dos aquí voy a aumentar uno más esto lo voy a subir acá arriba voy a volver a hacer escritura aquí va a ser 0 x 61 2 bit este vamos a poner que sea el I2 perfecto entonces vamos a aprovechar este de aquí voy a mandar 1,2,3 este es de corriente perfecto y este es de voltaje bueno en mi shield o sea el 0.60 lo tengo con es la hidradora corriente o sea de 420 mA y el de voltaje lo tengo en el 0.61 ya entonces aquí vamos a poner el I2 estos dos últimos voy a usar para eso vamos a mandar 2048 eso es la mitad de la señal entonces voy a tener una salida de 5 voltios y como aquí hay un amplificador de por 2 voy a tener 5 voltios de salida y cuando mande con este otro voy a mandar 10 o sea voy a mandar 5 y 10 voltios esto iría en el 2 perfecto y este en el 2 listo entonces ya con el S1 y el S2 yo voy a tener 4 mA y 8 mA ya tengan en cuenta que mi generador de señal para tener la señal de 420 mA yo tengo que manejar voltaje de 1 a 5 voltios entonces cuando manejemos en el caso de generadores de señales de 420 mA tendría que ser de 819 a 4.095 de esa forma tengo de 1 a 5 voltios y el de voltaje va a depender de ustedes si quieren desde 0 entonces ponen desde 0 a 4.095 y tendrían de 0 a 10 voltios ya entonces vamos a subir esto nuevamente ya perdón me olvidé no mostrarles ya perfecto ya he subido el código voy a quitar esto vamos a hacer cambio de cámara y vamos a progresar esta shield ya esta shield ahorita por el bus I2C aquí tengo miren están los dos DAC ya el 0x60 0x61 aquí está el operacional que les acabo de decir esta parte es para ganancia miren aquí está para 0 a 10 voltios ganancia por 2 y en esta parte con el transistor aquí tengo lo que es el generador de corriente constante que es de 420 mA ya aquí el encuader no lo estoy utilizando así que no está conectado a nada vamos a hacer lo siguiente entonces voy a desconectar todo esto USB power voy a desconectar y voy a aprovechar que lo tengo en shield ya y lo voy a energizar listo entonces en primera instancia dijimos que donde está el código vamos a probar primero con el de voltaje ya vamos a presionar el S3 y el S4 para tener 5 y 10 voltios o sea aquí sería 2.5 si ustedes lo tienen directamente en el módulo y 5 voltios pero como tengo el amplificador con el ancha 2 aquí sería 5 voltios y 10 en mi generador de señal esto corresponde a 0 a 1 a 2 a 3 entonces con el a 2 y el a 3 vamos a hacer eso ya voy a cerrar el a 2 ya que lo tengo aquí el GND que sería este a 2 perfecto vamos a medir voltaje ahí está pueden ver 5 voltios ahora voy a cerrar con el A3 ya ahí está 9.93 voltios ya esta potencia de metal son para hacer los ajustes de ganancia eso ya en el otro video les voy a explicar más detalles ahora vamos a hacerlo de corriente lo cambio aquí a corriente a miliampere perfecto ya entonces dijimos para el de corriente a ver volvamos donde está ya presiono S1 que sería el A0 para tener en este caso 4 miliampere y con el S2 ya para que no se confundan son estos ya el S2 al cerrar el S1 voy a tener 4 miliampere y cuando cierre el S2 voy a tener 8 miliampere ya entonces con A0 primero vamos a poner aquí más o menos a ver ahí ahí está 3.94 miliampere y si mando a 0.1 8 miliampere bueno tengo que hacer ajustes eso simplemente como les acabo de decir pero la idea es que ustedes ahora pueden ver que yo ya puedo tener señales analógicas directamente con Excel Studio y solo tengo que implementar los módulos que son los MSP 4725 y eso ustedes lo pueden encontrar en diferentes variantes ya voy a poner aquí solo quiero ver el módulo aquí están estos módulos son comerciales a la fecha así que tranquilamente aquí están miren donde está voy a quitar esto para que puedan ver en el caso que ustedes quieran armar y probar un protoboard aquí está ya miren aquí dice si este es para el pin de dirección cierran con un estaño estos dos pines van a tener el módulo 0x60 y si del medio abajo lo cierran tendrían 0x61 por lo general viene así sin soldar estos pines así que va a depender de su proveedor o ustedes lo revisan antes o incluso pueden usar un programa que se llama I2C Scanner y ustedes con eso pueden verificar si efectivamente tienen la dirección 0x60 como la 0x61 espero que les haya gustado cualquier otra cosa no olviden dejar en comentarios que les parece digamos el manejo ahora de salidas analógicas también me pueden escribir si quieren que ya lo implementemos en una segunda versión o en la siguiente versión de nuestra placa que ya tengan nativamente dos módulos para tener dos salidas y qué tipo de salida quieren 2 de 0 a 10 voltios 2 de 4 a 20 miliamperes o 1 de voltaje y 1 de corriente y 2 de 0 a 10 25 2 Cornopo 2 1 2 y 3 2 2 2 Gracias por ver el video